Hola a todos, Juan Manuel aquí, de regreso ya en Londres después de la carrera en Bahrein. Fue un buen fin de semana, terminamos con buenos puntos, estoy quinto en campeonato. Tenemos todavía mucho trabajo por delante, va a ser una temporada larga y dura, pero creo que hemos comenzado con el pie derecho, así que contento y a seguir trabajando.